que movilice algo, que dinamice, que te marque un camino, tú luego le seguirás y creerás en él y bueno, pues te sumarás a los retos que te plantees, pero tú necesitas que venga con seguridad, que venga con autoestima, pero no esa seguridad y autoestima de sabérselo todo, porque eso es imposible, o sea, tenemos que ganar en seguridad y autoestima de saber que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo lo que podemos, que es hacer también nosotros ese tránsito, sin tener todas las respuestas resueltas, sin tener todo el camino perfectamente andado antes, pero sí con la seguridad de que nosotros también somos aprendices. Pero si hay una parte de aprendizaje, de viaje iniciático, no sé cómo llamarlo, de aprendizaje, que uno tiene que hacer por sí mismo en la red, de saber aprender, aprender de manera permanente, de aprender en este contexto y en este entorno que estamos definiendo, en este entorno de red, que es lo que tenemos que saber hacer nosotros antes de entrar en el aula. ¿Cuáles son esas pequeñas pautas o principios que creo que nos pueden ayudar? Uno es el pensar que necesitamos brújulas y mapa, necesitamos algún tipo de organización mental como mínimo, ¿no? Cuando nos enfrentamos, decimos, bueno, pues venga, en este encuentro me han dicho que tenemos que aprender en red y en la red y no sé muy bien cómo. Bueno, tenemos que pararnos, primero conviene hacer un autodiagnóstico como mínimo, tener un mapa propio de, bueno, pero ¿y yo cómo aprendo? Ahora me dicen que tengo que aprender en internet, que tengo que saber aprender yo solo, que tengo que encontrar redes de aprendizaje, encontrar contenidos que me puedan servir. Bueno, ¿y yo qué hago antes? Yo ya venía haciéndolo, no venía haciéndolo, ¿cómo es que yo aprendo? ¿Cuál es mi modelo, mi entorno personal de aprendizaje? Por lo menos tener un mapa propio pintado en un papel, que es muy sencillo. ¿Qué solo hacer yo para estar al día? ¿Cómo estoy al día? Pues estoy suscrito a una revista en papel que me viene, suelo mirar cuatro blogs, tengo Twitter y me fijo en unas cuentas que me interesan, veo la newsletter de Cristal Escola, que no sé si la tenéis, pero no es. Sería un ejemplo, el blog que tiene, ¿qué hago? Primero un mapa propio, después un mapa mínimo de objetivo, ¿no? Y desde aquí a dónde me gustaría llegar, qué me gustaría aprender un poquito, ¿no? Tener, definir, pues me gustaría saber cómo se hace, no sé qué, me gustaría saber más de esto, muy bien. Pues ya me pongo a navegar y me pongo a hacer ese tránsito, por lo menos con una motivación. Y empiezo a dibujar, y empiezo a organizar para qué me sirven las herramientas que ya utilizo, las empiezo a ordenar, como en ese mapa que veíamos de Bloom. Estas son más de buscar información, estas son más de otra cosa. Bueno, por lo menos que sea capaz yo de tenerlo más o menos planteado. ¿Qué necesito también? ¿Cómo hago ese tránsito de profesor o aprendiz constante? Necesito contenidos, que me ayuden. Contenidos, que están en la red, que puedo encontrar, que es cuestión de buscar, ¿no? De ir de aquí a allá, de ir localizando espacios, buenos repositorios, buenos materiales, que ya tenemos en distintas administraciones, que ya están curados por otros, ¿no? Que nos han seleccionado, buenas prácticas. Empiezo a buscar esos recursos que me van a ayudar a llegar a ese objetivo que me he marcado antes. Contenidos que puedo producir yo y que afortunadamente la red está llena de contenidos a nuestra disposición. Contenidos libres, con licencias abiertas, con licencias Creative Commons. Estamos hablando de miles de millones de recursos en Internet, actualmente con esas licencias que nos permiten su uso y que nos van a facilitar que podamos crear, que nos convirtamos nosotros en creadores de contenido propio a partir de lo que hayan hecho otros. No hay que empezar a construir desde cero. Afortunadamente la red y la cultura de red nos ha permitido llegar a este punto con todos esos materiales a nuestro alcance. Porque cada vez más, y de cierta manera lo ha dicho también Mercé, somos, cuando pensamos en nosotros como organizadores y no como ese dibujo que habéis visto del profesor con la trituradora en vez de los contenidos y se lo pasa a los alumnos con esos artilugios. Sino nosotros como DJs, nosotros tenemos que dar un concierto, tenemos que organizar la partitura. Nosotros somos los líderes que marcamos si se empieza con una música o con otra. Marcamos un poco el itinerario. Decidimos que discos vamos a usar, pero esos discos, muchos de esos discos los tenemos ya a nuestro alcance. Es más una labor de curador de contenidos, de saber seleccionar. Es muy difícil, pero es muy importante, muy necesaria. Pero tiene la ventaja de que no tenemos que crearlo todos nosotros desde cero. Tenemos mucho a nuestra disposición. Otro elemento importante para cambiar, para meternos a la cabeza y cambiar la cultura en la que hemos sido formados y socializados profesionalmente, que es la cultura de lo perfecto, de lo probado, de que todo tiene que estar perfectamente diseñado, es transformarlo en una cultura más de la experimentación, de probar. Tenemos que probar las cosas. No puede ser que esperemos a tener algo perfectamente elaborado para ponerlo en funcionamiento. O sea, nos tenemos que permitir, nosotros, esa capacidad de equivocarnos también. De equivocarnos, pero para innovar la única manera es pasar por este camino. Tenemos que experimentar, que es algo que se ha parecido siempre que la experimentación, lo que es un prototipo todavía, es algo que no puede ver la luz, porque es imperfecto. Y esto hay que ir cambiándolo. Otra cosa es en trabajar por proyectos. Por proyectos en un sentido amplio, digo. Por proyectos, trabajar por proyectos en el aula, sabemos perfectamente lo que es, y vosotros también. Pero cuando lo llevamos a este nivel de nosotros como aprendices, también tenemos que generarnos proyectos de aprendices para nosotros. Es un poco como os decía antes, también tengo que marcar un objetivo, ¿no? Venga, a ver si soy capaz de... Quiero aprender sobre esto. Y empiezo a buscar, y busco materiales, y empiezo a probar cosas. Y de esto hago un proyecto, con un tiempo, con unas... Bueno, pues me marco yo mi propia hoja de ruta, visualizo el final. Esto es fundamental en los proyectos, para mantener también una motivación. Yo me veo haciendo esto, ¿no? Me pongo al final del camino, le doy un nombre, organizo un proyecto. De esto, con mis alumnos, les incorporo, ¿no? Vamos a hacer un proyecto B. Y lo cuido, es algo que nace, ¿no? Lo tengo que mimar. O sea, no es una práctica suelta, inconexa. Es algo que tiene entidad propia. Otro elemento fundamental es aquello que hagamos, todo este proyecto de aprendizaje, hacerlo en abierto. Abrirlo en lo posible. Abrirlo desde el primer momento. No, no es algo que generamos para nosotros, o que generamos en el aula. Y luego al final, cuando ya está bien los resultados y todo está perfecto, entonces lo comunico. No. Tenemos que abrirlo desde el principio. Con naturalidad, compartiendo errores, hallazgos... Pero, precisamente, provocando que esta apertura nos ayude a aprender más sobre lo que estamos haciendo. Primero, que nos hará que lo hagamos mejor. Porque cuando tú haces algo en abierto, de manera transparente, pues le pones más cuidado, le pones más mimo, ¿no? Lo tomas más en serio, lo cuidas más. Y porque la respuesta, la reacción que podamos tener con ello, nos puede alimentar, retroalimentar y hacer que vaya mejorando. Esto de la innovación abierta, que en otros campos también se está trabajando mucho en ello, como puede ser en el campo de la empresa, de la investigación, de la industria. Tenemos que llevarlo a la innovación abierta, a la educación también. Compartiendo saberes, es parte de todo este modelo, es fundamental. Ser generoso, abrir, compartir, no guardarnos nada. Como decía, los errores, los hallazgos, los descubrimientos... Todo eso va a hacer que el proceso se vaya... vaya creciendo, ¿no? Y vaya ganando. Otra idea fundamental es hacerlo en comunidades. El profesor aprendiz, ¿no? Este profesor que estamos definiendo, aprendiz en constante. Buscar comunidades de iguales. Hay muchas en la red. Cristor Soler es una comunidad en sí misma. Y muchas otras. Y no tenemos por qué estar sujetos a una sola. Podemos aprender de muchas, de todas vamos a extraer algo. Y vamos a encontrar a otra gente que ha compartido, que ha puesto su práctica... No su buena práctica, su práctica, ¿no? Su práctica. Pues su práctica ya es buena. Realmente que las buenas prácticas tienen que estar con un blanco rojo y súper entrenadas como tal. No. Ya el hecho de compartir una práctica y en esto también tenemos que aprender. Cuando hablo de la autoestima del profesor, que es tan importante cultivar precisamente para construir esa capacidad de liderazgo, tenemos que pensar que lo que hacemos es bueno per se, ¿no? Es honesto. Es algo bueno que lo estamos haciendo, lo compartimos y eso ya lo hace suficientemente bueno como tal. Yo me he encontrado y, bueno, llevo muchos años en formación de profesorado, mucha reticencia a mostrar, a compartir, a publicar una práctica en un blog o en otro tipo de formato. Porque pensaban que no era, que no tenía calidad, que no tenía altura, que era, no, pero yo esto lo hago con mis alumnos, pero esto es una cosa muy mía, bueno, una práctica que hacemos, pero esto, esto no está para, esto no se puede publicar, porque esto, por un exceso de humildad, de temor, ¿no? De pensar que lo que uno hace pues no tiene esa categoría, ¿no? Y también me he encontrado lo contrario. Me he encontrado al profesor que piensa que lo que hace es, bueno, una cosa, porque es que yo he construido este material, me ha costado mucho y yo esto no lo voy a poner en ningún sitio porque que venga otro y se lo atrapaje, ¿no? Igual que lo he hecho yo, pues que empiece de cero, porque yo lo que hago, esto como mucho tendrá que venir en una editorial, me lo tendrá que comprar porque mis archivos, mi material, mi material, hay como si fuera, y tampoco es eso, tu material, a lo mejor si lo compartes y lo abres te das cuenta de que no es tan bueno, que tiene más fallos que aciertos, ¿no? O sea que tenemos esos dos extremos y hay que encontrar un punto medio, punto medio, pues de honestidad, de compartir sabiendo que si es mejorable, pues ojalá haya que lo mejore. ¡Qué maravilla! Si es que es lo mejor que te puede pasar, es lo mejor que te puede pasar. Que alguien diga, qué interesante esa práctica, esa dinámica, qué interesante, yo la cambiaría o yo suelo hacer algo así, pero mira, pruebo con esto, utilizo este vídeo, estos materiales, de esta manera, y también esto les motiva mucho a los chicos y mira lo que hemos hecho. Genial. Es que eso es un regalo. ¿Qué te pasa? Eso es un regalo. Es un regalo. Nunca llegarías tú a eso, solo. Otro elemento en este tránsito, en este peregrinaje de profesor aprendiz constante, es ser consciente de que es un aprendizaje poco a poco. Yo lo llamo lógica T3. Como las piezas que van cayendo, se consolidan, haces una fila y dices, ah, lo entiendo, bien. Pero mientras, hay piezas que bajan y dejan huecos. Y no pasa nada. No pasa nada, es normal. Esto no es una cosa, la competencia digital docente, que tú puedas aprender de una manera súper bautada, secuenciada. Hay muchos manuales y hay muchas ayudas que intentan, bueno, pues facilitar este camino. Pero no es algo ni que podamos aprender en los libros, ni en unos cursos, y dices, bueno, ya es que me lo sé todo, es perfecto. Hay un principio, un final, un itinerario. No. Cada uno tiene que hacer su camino. Bueno, y muchas veces hay cosas que no entendemos, pero tenemos que seguir aquí adelante. Porque bajan las fichas. Bajan las fichas, bueno, pues que bajen, ¿no? Algunas encajan, se van generando lagunas, pero algo que ahora no entiendo, dentro de tres meses, cuando siga y en otro tipo de práctica, va a encajar. Ah, ya entiendo esto. Es así. Pero para eso tenemos que permitirnos cierta tolerancia a la incertidumbre. Es una cuestión de actitud, ¿no? De disfrutar con lo que estamos haciendo y aprendiendo en el momento, sabiendo que esto es una construcción constante. Que no debe generarnos ansiedad ni angustia, porque entonces no seríamos capaces de disfrutar aprendiendo. Es una lógica de las cosas. A veces hacen fila, maravillosa, y otras veces no. Pero no pasa nada, porque seguirán haciendo fila. Hay que seguir ahí. Poco a poco. Es un camino que hay que emprender. Lo hemos dicho, con otras palabras, pero hay que hacerlo. Es que no hay otra manera. Y no porque lo diga Peter Senged, que es más listo y tiene mucha más experiencia y mucha más autoridad en ello. Esto de profesores y alumnos aprendiendo juntos. Profesores y alumnos caminando juntos. Es un peregrinaje digital. Esto es un término que hace muchos años en un artículo escribí, cuando estábamos con el debate del nativo y el inmigrante digital. Y decía, pero esto a mí no me encaja esta metáfora. No me sirve, no me vale. Ni unos son tan inmigrantes y tan perdidos que no saben nada, ni aportan nada, ni los otros vienen ya de serie bailando los cables. No, es que no es así. Hay unas habilidades incorporadas, pero faltan otras. Faltan cognitivas, faltan de juicio crítico. Faltan muchas que tenemos que aportar y tenemos que hacer el viaje juntos. En realidad somos todos peregrinos digitales. Peregrinos, no somos ni turistas. Hacemos un camino, pero es un camino con un objetivo, claro. Lo que no sabemos es la senda, pero hay que hacerla. Y un día te vas por un bosque y otro día te vas por otro sitio. Y tienes albergues, te vas encontrando gente en esas redes, compartes miedos, alegrías, descubrimientos, hallazgos. Te sientes con tus iguales, pero cada uno tiene que hacer su camino. Lo puedes repetir, lo puedes hacer más veces. Cada uno sale de un sitio, llega a otro. Pero es un camino que hay que hacer. Que se hace camino al andar y es que no hay otra manera. Y hay que empezar. Y por último, y ya con esto termino, trabajando en red. Trabajando en red. Fundamental. Trabajar en red y en la red recoge todos estos otros principios que hemos visto antes. En abierto, por proyectos, en comunidades, con contenidos a nuestra disposición, con brújulas, con mapas, como buenos caminantes que somos. Pero es la forma de aprender, de aprender a aprender en este entorno digital y de hacerlo disfrutando del aprendizaje. Si seguimos o por lo menos tenemos presente esta serie de elementos. Es la manera de que disfrutemos. Porque solo disfrutando con esta necesidad de aprendizaje permanente que se nos abre, es como podremos ser mejores líderes, mejores organizadores, mejores DJs de la experiencia de con, no de, sino con nuestros alumnos. Y con esto termino. Y bueno, pues os agradezco mucho la atención. Gracias.